La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 No es que al principio, claro, uno dice, como uno siempre dice, no, no puede estar pasando esto, no puedo estar escuchando esto en el siglo XXI, en Santiago, entre gente educada, no puede ser, pues sí, pues sí, existe. Las mujeres que hemos sido directoras y que no hemos optado por direcciones masculinas, porque hay mujeres que dirigen como dirigen los hombres y las que no lo hemos hecho así, hay algunas que me impresionan cuando veo sus trabajos, que son raros, desordenados, locos, que están llenos de pulsiones y la búsqueda desesperada de ellas por encontrar una voz. Otra vez cito a Dulce María Loignaz, me da vuelta a ella, y ella decía que uno, las mujeres nos demorábamos mucho tiempo en lograr escuchar la voz interna y reconocer la voz, cuál era el timbre de mi voz. Ella decía, cuál es el timbre de mi voz, y finalmente ella descubre, ¿no?, cuál es el timbre de su voz. Dije, ¿cuál es mi voz?, ¿cuál es mi voz? Ahí me desilusioné, cuando me di cuenta que tenía que buscar la voz, porque es muy difícil en un mundo donde toda la cultura y todo el movimiento artístico está tan normado y tan señalado por voces masculinas. Y hacer que la voz de uno sea una voz clara y firme puede tomarte toda la vida. He trabajado muchísimo en teatro y he trabajado una vez con una directora, dos, y a ambas directoras le han sucedido cosas insólitas, que nunca vi en un trabajo de hombres. Entonces, sí, nos bancamos cosas impresentables, la verdad. Muchas veces me sentí en la tentación de decir, de quitar la mano, de decir, no me beses la mano, no me trates como una princesa, ¿no? Soy tu igual, ¿no? No quieras cuidarme, porque a lo mejor te puedo cuidar yo también, ¿no? Es muy raro el hombre que se para frente a ti y que quiere aprender algo de ti, muy raro. El saber más nos empodera más. En la medida en que vamos viendo que podemos, en que tenemos poder, entender lo que es poder hacer, ¿no? Cuando las mujeres logran poder hacer, genera mucha resistencia de parte del mundo masculino. La líbido, voy a decir, lo voy a llevar a ese lugar, porque ese lugar siento yo que me mueve a mí, ¿no? Incluso la falta de líbido me mueve, ¿no? Ahora que estoy en esta edad menopáusica. La líbido es un motor, es un motor que bombea y que uno tiene que reconocer el bombeo de eso para poder crear. Es tan físico el mundo de las mujeres que uno puede olvidarlo, ¿no? Entre que tienes guagua, te llega la menstruación, después se te corta. Y todo ese mundo físico puede ser la cárcel de uno. Si es que uno no es capaz de lograr ver que en esos dobleces hay algo más que el mundo físico y conectarse con una fuerza interior que permite que ese mundo físico suceda. De alguna manera hay que romper ese mundo físico para poder conectarse. Si no, nunca escuchas el timbre de voz. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.